De dignidad, de trabajo coherente, de honestidad intelectual, de toda una vida, es raro porque en general los que estamos en el mundo económico y los economistas como el que vamos a hablar, en general es más fácil, trabajás para los grandes grupos económicos y olvidás, ya está. Te mandás unos buenos powerpoint, porque es el mundo del powerpoint, manejás números raros, todo así, y tenés cliente para tirar para arriba, a las pymes las engrupí como locos, y la convertibilidad sigue 100 años, y los tipos invierten, después, aunque se arma el lío, a los dos años te llaman de nuevo, porque como tienen todo colonizada la cabeza, todos terminan creyendo todo lo que dicen desde el lado ortodoxo, nada más. Bueno, este es uno de los economistas que rara avis juega para el lado de las grandes mayorías, queriendo un país como uno, para todo, un país que mejor, que sea más viable. ¿Es así, querido Juan Valerde, o me equivoco? ¿Qué tal, Jorge? Un placer hablar con vos. Es así, y eso no quiere decir que en mi juventud no haya probado, digamos, de trabajar para las grandes empresas como Techin, que fue mi primer trabajo. Claro. Y trabajé dos años y dije, bueno, hice algunos amigos y demás, pero esto no es para mí, dije yo, dejarle la sangre para que estos muchachos hagan grandes negocios y dejen el terminal. No, que hay buena gente adentro, pero no todo es buena, y no necesariamente la conducción patea para la Argentina. Claro. Es el problema de las multinacionales como de los partidos, ¿no? Claro. Vemos partidos como los radicales donde pueden tener algunas buenas intenciones, pero otros están en remate. Claro, pero Juan, avalo lo que decís de tal forma que yo, sin ser economista, sino periodista económico, yo empecé haciendo periodismo económico en 1987, cuando un querido maestro mío de Radio Rivadavia, Capuano Tomei, se falleció y me dejaron a mí haciendo agropecuaria, y yo becado, estudié economía agraria en la sociedad rural argentina, y tuve grandes amigos ahí adentro, empezando por Alchurrón, que era muy querido por mí, o Eduardo de Zabalía. Por eso te entiendo, lo que me empezó a asombrar en los 90, después que estudié que la producción, que la economía productiva era lo más sano de una economía, iba a las reuniones de Adeba, ¿te acordás de Adeba? La asociación de Banco Argentino. Y venía el, todo lo que debo contar lo debes haber vivido vos, venía el del Excel Group, que ahora no me acuerdo el nombre, venía a charlar en los simposios, en los outlooks que se hacían, ¿viste? Y estaba en lo de la rural aplaudiendo a rabiar cuando el tipo hablaba de los bonos, la timba financiera. Claro, después me di cuenta, están todos timbiando, todo el tipo, si no le va bien con las vacas, le va bien con las hojas, si no le va bien con los bonos, y si no le va bien con inversiones en otro lado. Así que están integrados por todos lados, ¿viste? Eso sí, primero tenés esa mezcla, digamos, donde ya no hay industriales que no tengan timba en lo financiero y que no tengan campo, y tampoco en el campo que no tengan timba financiera. Entonces, esa mezcla hace que siempre haya alguien que les pueda vender humo, aparte de sus intenciones personales. Y para los vendedores de humo, tenés vendedores de humo que se creen los libros, como sería el caso para mí de Guzmán, que se creen los libros, aunque tenga buena intención. Qué interesante. Y algunos que son mercenarios disfrazados de buenos tipos y de ex-viceministro, cargo que no existe, por cierto, como Álvaro Sáenz. Entonces tenés todo. Para mí es más peligroso, en ese sentido, el que se creen los libros de economía que están hechos para que no hagamos lo que hicieron o que se desarrollaron. Claro. Están especialmente diseñados para eso, ¿no? Claro. Mirá, me viene bárbaro escucharte. Vos sabés que, no sé si te pasa, yo por mi origen y familia gorila, radical, viviendo siempre en Barrio Norte, Palermo, estoy rodeado, todo amigo, pariente, vecino, son todo gorila, están todos bastante jugados con mi ley, y a veces uno, para entrar por algún lado, aunque la discusión no tiene mucho sentido ahí, pero de alguna manera porque son núcleos duros, pero cruzamos el desierto, ¿cuál es tu tierra prometida? Porque los otros eran chorro, loca, pobreza, no te gusta la pobreza, estamos todos de acuerdo, te aplaudo, pero este es más pobre, más desempleo, más caída de consumo, más cierre de empresa, más endeudamiento, ¿cuál es la tierra prometida que vos esperás? ¿Qué le contestaría, Juanbo? El problema que tienen muchos de los empresarios que están apoyando a mi ley, que lo apoyan además de la boca para afuera, porque los bolsillos no sacan un dólar para invertir, esos empresarios tienen una visión miope del país y tienen una expectativa que es de estancia grande y no de país grande, la gran diferencia que nos separa de los empresarios brasileños es eso, ellos se piensan potencia, entonces como se piensan potencia, toman decisiones consistentes con eso, los de la Argentina, como se piensan estancia grande, toman decisiones inconsistentes, y esa inconsistencia es la que de alguna manera lleva a que cualquier cosa que hagan, como lo que está haciendo Milán y que destruya el mercado interno, va a, de alguna manera, atentar contra el crecimiento de sus propias empresas, contra el valor de sus empresas, contra las posibilidades que tienen de desarrollar el mercado local y regional, de en algún momento, digamos, hacer fuerza para salir y exportar y demás. Algunos ya están salvados, como Techin, que es una multinacional ya y que la Argentina es una ficha relativamente menor en sus negocios, y otro porque son simplemente miopes y tienen más resentimiento con el peronismo y con las leyes laborales que ansia de ser grandes empresas. Claro, sí, igual, llamar atención, hace un mes Pablo Roca salió diciendo éramos demasiado optimistas con este gobierno, ¿no? Sí, pero de todos modos, te puedo decir una cosa así, pero no te deja de manejar YPF y con eso hacer el negocio de su vida, para manejar el petróleo de la Argentina, para manejar Baca Muerte y demás, desde una empresa que, de algún modo, era competidora de Techpetrol. Entonces, Techin en ese sentido es uno de los que más claro está porque apoya, porque eso que le dieron es un premio importante. Más si algún día la reprivatizan YPF, va a estar primero por sí mismo o por algún socio externo, digamos, ¿no? Claro, tiene contado toda la Secretaría de Energía de funcionarios de Techin, claro. Exactamente. Así que en ese caso son de los más consistentes, digamos, porque tienen un premio grande. Pero tipos como Arcor, que ha bajado las ventas en unidades físicas, porque el mercado interno se hizo pelota porque los salarios y las jubilaciones se hicieron pelota, y dicen Sí, no, pero vive de la exportación, pero el mercado interno representa un valor muy importante, y además, si el día de mañana hay conmoción social, porque la gente se está quedando más de hambre que ahora, van a cortar las rutas y se le va a complicar a Arco para sacar su producción. Entonces, o el día de mañana van a cortar los puertos o la logística y demás, y va a complicársele para esa salida exportadora. Entonces, vos tenés que ser un empresario que piense en un país viable. No podés pensar, bueno, un país al que le sobra la mitad de la población, de todos modos me las arreglo exportando, como podría pensar el señor Pagani. Qué curioso todo. Yo la verdad que tengo 45 de periodista, 37 de hacer periodismo económico. Te juro que pocas veces estuve tan desorientado como estoy en este momento con determinadas cuestiones, ¿no? Qué sé yo, siempre pasó, lo repaso con vos, qué sé yo, en los coloquios de idea de los 90 me hacía gracia la encuesta de Alesio Airol, que hacen privadamente todos los 800 o 900 que van ahí. Decía, ¿cómo están? Mal. ¿Cómo creen que van a ir bien? Con Néstor y Cristina, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cómo van a ir mal? Un sesgo ideológico que ratifica todo lo que vos estás explicando. Pero hoy estoy tan desorientado que no termino de entender nada, Juan. Y mirá, lo que dijiste, vos sintetizas una frase de alguien que le hizo mucho daño a la Argentina, incluyendo la reforma constitucional, que hizo que las provincias manejaran de manera miope muchos recursos estratégicos mineros, que es Menem, que decía, estamos mal pero vamos bien. Entonces, los empresarios estos están más acoplados a la idea de estamos mal pero vamos bien con tipos como Milley, como Macri o como Menem, que a una situación en la cual medianamente la gente la está pasando bien y eso repercute en el mercado interno y eso repercute en tasas de interés más razonables y demás, como fue durante el generismo, más allá de que hubiera errores y de que hubiera cosas pendientes, pero lo que había ahí y que les molestaba era obreros que tenían al Estado de su lado en la negociación de las paritarias, por ejemplo. Eso hacía que aunque haya subido la inflación a 25%, por ejemplo, en algún momento para evitar la crisis mundial del 2008 que nos pegó en el 2010, el Estado les ayudara a los salariados a más o menos empatarles a 25%. Entonces, el empresariado más miope y más estúpido, por decirlo más claramente, le molestaba eso, que el Estado estuviera jugando en favor de los trabajadores, aunque eso redundara en mayores ventas y en mayor situación de capacidad de expansión, ¿no? Qué curioso. Bueno, la última que te hago genérica, aprovechando tu mirada claramente política también, y después te voy a usar como economista para algo más específico, pero ¿cómo crees que han logrado que con todo esto que está clarito, vos te encuentres con vecinos míos jubilados de la mínima, que hoy a la mañana me lo crucé a uno y le digo, ah, estás contento, ¿no? Y sí, yo estoy contento, hay que hacer un sacrificio, esta es la única manera que este país salga adelante. Pero era un aumento para vos, para garantizarte una mejor jubilación. Y bueno, pero no se puede vivir la fiesta toda la vida. Yo te juro, me quedo espasmado. No sé cómo lo tomás vos, Juan, qué sé yo. Es que justamente esa es la gran batalla cultural que han ganado estos muchachos y obviamente sus sponsors y los que les escriben los guiones de afuera, que cuando la situación de la población en general es buena, es una fiesta artificial. Lo cual en la convertibilidad era cierto, en una parte de la convertibilidad, porque después no hubo tantos que la pasaran bien. Pero esa fiesta que era en base a privatizar y a reventar todo el patrimonio del Estado y a endeudarse, que también ocurrió durante los primeros dos años del macrismo, aunque no se repartió tanto, y que en este caso ni siquiera está ocurriendo para nadie, digamos, que estén bien. Y en el caso de Alberto hubo muchos pendientes. Lo convencieron de que si estamos bien en un país como la Argentina, que para estos, para Milley, para Macri, para Caputo, para Cavallo, la Argentina, para ellos, es un país de mierda. Lleno de gente de mierda. Es así, así lo piensan y muchos lo han dicho. Entonces tenés a los González Fraga que te dice, ah, vos pensabas que podías cambiar el celular, irte de vacaciones, luego qué te pensás, estás en el primer mundo. Esto es África. No te lo dicen así porque ahí sí que se les complicaría. Pero ellos lo que pretenden es que la Argentina sea una estancia grande. Y esa estancia grande no tiene margen para que la gente la pase bien. Con suerte le dan un vale para comprar los alimentos en la proveeduría del patrón. Esto es así. Atendido por sus propios dueños. Y lamentablemente la gente se lo ha creído, se lo han taladrado. Obviamente también hay cierto margen de responsabilidad de alguna dirigencia que en especial durante el gobierno de Alberto estribó mucho el choque con los grandes factores de poder. Entonces estamos pagando la cuenta. Claro, claro, claro. Bueno, me quedan siete minutos y te quiero aprovechar. En el marco de la pandemia le tratás de cobrar un impuesto de emergencia como estaban cobrando en los países desarrollados. Y le cobrás 0, no sé cuánto por ciento del patrimonio y pidiéndole disculpas y en cinco cuotas, qué sé yo, y los flacos dicen bueno, estos pibes están para el cachetazo. Es el problema. Si vas y convalidas la deuda que tomó Macri con el FMI y con los secretarios privados y le das una amnistía de hecho a todos los que hicieron esos malabares y esas truchadas entre gallo y medianoche y vas convalidando el poder que te toma el tiempo y que te va invocando. Clarísimo, clarísimo. Bueno, dos o tres cosas específicas que me interesa mucho tu opinión. Hoy acaba de pasar, mirando el futuro porque no hay que subestimarlo a estos tipos, acaba de renunciar Rodrigo Valdés, el hombre que para el gobierno era el enemigo que le frenaba la guita que como maná del cielo espera a Caputo una vez más del Fondo Monetario. Esto unido al viceministro chileno que metió, cierra todo y yo te agrego algo más que puede sonar ridículo pero a mí me llamó la atención que Karina Milei hable con Susana Jiménez, le pide que levante el programa del domingo y que le dé todo el espacio a Milei en el Congreso. Hay rumores de que puede hacer algún anuncio. ¿Puede que le salga bien esta y que también vuelvan a tener otros 15.000, 20.000 millones de dólares del fondo, Juan? Sí, lamentablemente a Milei puede pasar eso y que le vaya bien y si le va bien a Milei le van mal a los argentinos. A todos no, al 95%. No puedo creer. Y entonces, claro, como vos decís, algunas cosas van mostrando que está la posibilidad de que nos endeuden más, de que armen una situación artificial con el dólar, que hoy los salarios en dólares estamos entre los últimos de Latinoamérica, pero los precios en dólares estamos entre los primeros del mundo. Entonces se arma este delirio que el delincuente de Milei te dice los jubilados en dólares ganan más. Sí, pero los precios en dólares mucho más todavía. Entonces te sube la energía eléctrica, te sube el gas y todos no, y lo que pasa es que tenemos que hacer precio internacional de un país que exporta. Pero ellos te ponen el precio internacional de un país que importa y no tiene nada, ¿entendés? Por poco te ponen el de Alemania que le volaron el gasoducto y que tiene que importar gas licuado de Estados Unidos. Entonces todo ese combo hace que la gente mansamente vaya al matadero. Pero lamentablemente es así y que muchos de los empresarios sean como el alacrán que picó la rana en el medio del río. ¿Y en qué te basás para creer que otra vez el fondo y otro armado, un rep o lo que sea, van a aparecer dólares de nuevo? No, en esas señales que vos decís, no las locales, pero sí que hayan empezado a subir de nuevo los bonos de la deuda argentina, las acciones, que haya una tranquilidad en el dólar financiero, que no es solamente porque el Banco Central está quemando las pocas reservas que entran, no es porque la clase media y las pymes estén reventando los dólares para sobrevivir, sino que hay un combo de que algo está pasando con las apuestas respecto del futuro argentino. Y si esas apuestas se mueven, muchas veces tienen que ver con estas cosas de que algo se está cocinando del apoyo externo. Y no tiene necesariamente que ver con cómo salgan las elecciones de Estados Unidos, que no da lo mismo, digamos, que gane Kamala o que gane Trump. Pero no creo que estemos en teoría uno de problemas a resolver por ese país. Bien, otra. ¿Cómo ves otra herramienta que tal veremos, te pregunto, si le puede salir bien al gobierno y que algo de dólares genuinos también le puede aportar? Porque tengo, a ver, del lado de ustedes, muchos me dicen, ah, es blanqueo de peso, por eso el dólar blue, están vendiendo dólar blue y están blanqueando peso, otros dicen, son propiedades, más que nada, es chiquitaje. Y otros dicen, no, guarda que el blanqueo puede llegar a tener 20, 30 mil millones de dólares. ¿Cuál es tu idea? Mirá, efectivamente el blanqueo es tan generoso que puede llegar a recaudar 20 mil millones, probablemente 30 mil ya me parece mucho. Pensá que en el blanqueo de Macri entraron, no, se blanquearon 120 mil millones, de los cuales 20 mil entraron a la centina y 100 mil quedaron afuera. Bueno, en este no podés dejar la guita afuera. Entonces, digo, no me extrañaría que juntaran 20 mil millones, lo cual después salvó a la vida y hacerles margen para tirar hasta las elecciones del año que viene y con una inflación que ronde este 4, 3% que la gente percibe como algo aliviante, cuando obviamente el que hizo que la gente estuviera desesperada, cuando ganó el balotaje y le dijo a las empresas, hagan lo que quieran, porque acá manda el mercado y lo mandó a 25% en diciembre. Él lo mandó, no en la última parte de Alberto, sino él diciendo las empresas mandan. Entonces, la Argentina obviamente está en una situación de síndrome de Estocolmo. La gente, los argentinos, como dice Milley, son los únicos que no ven el milagro argentino. Y sí, porque no existe el milagro argentino hoy. Es decir, Juan, entonces yo tengo que inferir, estamos hablando con el gran economista Juan Valerdi, tengo que inferir que si el fondo les tira, no mucho, ponele 10, 15 mil millones de dólares, le salen otros 20 mil del blanqueo. Patricia Gullri sigue teniendo éxito en su obyecta profesión de disciplinar a la sociedad y sigue la oposición así como anestesiada. ¿Esto puede tener éxito hasta por lo menos las elecciones que vienen? Es que hay un punto ahí con el cual no coincidimos. La oposición no está anestesiada. Tenés una parte de la oposición que está arrastrada por cargos y por quien sabe qué más, que es una especie de banelco moderna, que es una parte del radicalismo que ayer vimos en el Congreso, esa está rentada, está arrastrada, y tenés otra parte de la oposición que está amedrentada por distintas formas que tiene el gobierno de amedrentarlos y de acomodarse cada uno como pueda haciendo una salvación y consiguiendo, en vez de media pensión, pensión completa en la cubierta del Titanic. Algunos gobernadores peronistas en particular. Entonces digo, ese combo es un combo que no da mucho margen para parar un gobierno que no tiene problema en carpetear, en insultar, en judicializar. Obviamente el poder judicial juega para ellos, sin duda, juega para el tema económico. Entonces tenés un combo bastante letal. Pero efectivamente, si el FMI les tira algo, o al menos da señales de que le va a tirar algo, el mercado y los lavadores de plata tiran algo también en el blanqueo y ponen una fichita en el mercado financiero, pueden darle margen para que a ellos les vaya bien, o sea, a los argentinos les vaya mal. Clarito, con suscribos 100%. Sí, está bien lo que decís, el medio vaso lleno es ayer 156 votos. Por eso vos decís que yo no estoy de acuerdo, lo dije, lo estoy diciendo en los distintos lugares. No hagamos lo mismo que no nos gusta a nosotros, que los peronistas son todos chorros por López y Insaurralde, y ahora estamos poniendo la UCR, CBU, no es la UCR. Hubo 28 correligionarios que se acordaron del Alfonsín, se acordaron de Irigoyen y votaron a favor. Por 5 no manchemos toda la UCR. A mí me parece un error eso. Totalmente de acuerdo. Efectivamente, los números no están como para que el gobierno diga, ya tengo la sartén por el mango, y están todo el tiempo viendo cuánto la gente sigue apoyando a Milley o cuánto se empieza a dar cuenta del suicidio económico y social que implica este gobierno y el modelo de país que implica. Entonces, están todo el tiempo mirando eso de reojo. Si en algún momento el supuesto sostén de Milley baja de 45% a 28% o a 30%, capaz que se reacomodan las fichitas y le hacen juicio político, o le empiezan a trabar el DNU, o le voltean el DNU de diciembre, que todavía está pendiente la Cámara de Diputados que diga algo, y la del Senado dijo que lo volteaba. Con lo cual, está abierta esa posibilidad de un día darle un martillazo legislativo, o incluso un juicio político. Pero siempre van a estar mirando de reojo qué piensa la gente. Excelente análisis. Un placer escucharte, Juan. Gracias por haberme atendido. Un abrazo grande. Hasta la próxima. El economista Juan Valerdi en página abierta. Muy bueno, muy bueno. Coincido en todo.